Bueno, quiero agradecerle enormemente a París y realmente creo que para mí es muy especial estar aquí compartiendo este espacio con dos hombres trans porque hay algo que siempre ha pasado históricamente y es que los hombres trans han sido completamente invisibilizados y creo que para mí particularmente han sido mis grandes aliados. Con Nikki hemos soñado mil cosas y las hemos hecho realidad, seguimos haciendo otras cosas y creo que estar en este espacio compartiendo con ellos creo que me hace sentir que el alma se me hincha de felicidad realmente porque generalmente siempre quienes hablamos somos las mujeres trans y parece que los hombres trans no existieran y creo que estos espacios permiten mostrarte que los hombres trans en medio de la invisibilidad histórica que se ha hecho tanto de lo LGBT porque hay una cosa que es muy simpática y es que pareciera que solamente existen mujeres trans y los hombres trans no existen. Entonces estar en estos espacios creo que nos permite visibilizar y como yo siempre le digo a Nikki es mi parcero de sueños y creo que hemos hecho muchas cosas juntos y seguiremos haciendo muchas cosas juntos pero algo muy lindo es que creo que esas alianzas han permitido que muchas organizaciones trans a partir de esos sueños hemos comenzado a pensarnos en un sinnúmero de género que nos pensamos cómo será esa cosa tan rara porque es una cosa rarísima de cómo hacemos que esta ley de identidad de género sea para todos y para todos pero bueno creo que el tema aquí es otra cosa y es hablar sobre si esas leyes que existen realmente nos protegen o no nos protegen yo realmente debo confesarlo que definitivamente no nos protegen leyes por ejemplo como la ley antidiscriminación que es la ley 1482 es muy curioso que habla sobre orientación sexual y identidad sexual pero las personas trans no somos tomadas en cuenta lo que hace que realmente no tengamos ningún tipo de protección o sea una ley antidiscriminación una ley que existe que supuestamente debe proteger a todas las personas de las discriminaciones y resulta que a las personas trans no nos incluye porque no habla de una identidad de género recuerdo hace poco hablando con una abogada precisamente sobre el tema y llegaba y me decía no pero seguramente ustedes van en el paquete de género de las mujeres pero resulta que es que las violencias que viven las mujeres aunque yo las vivo como mujer trans y como siempre lo he dicho en todos los espacios yo no soy menos mujer que cualquier otra mujer sufro las mismas violencias que sufre cualquier otra mujer hace algún tiempo descubrí que las calles no eran seguras ni para mí como mujer trans ni para cualquier otro tipo de mujer las violencias que vive cualquier mujer las vivo yo también a las 11 de la noche debo estar encerrada en mi casa y no puedo salir sola porque me tengo que soportar a los personajes que están tomando en una tienda que seguramente dicen el piropo torpe, abusivo y siniestro y si camino tres cuadras más adelante me encuentro con un personaje que me para el carro pensando que es que quiero subirme a dar una vuelta seguramente pensaría que piensa eso y seguramente así sucesivamente en menos de ocho cuadras para ir al cumpleaños de un amigo me encuentro con todas estas violencias y descubro que las mismas violencias que sufre cualquier otra mujer son las violencias que siento yo y que por qué nos discriminan muchas veces y nos tienen que encasillar y nos tienen que alejar de esas violencias que vivimos de manera permanente cuando históricamente digamos que tenemos una conexión enorme con el movimiento feminista que aunque muchas veces no se nos reconoce como mujeres ni se nos ve como mujeres pero las violencias que vivimos hoy en día las mujeres trans las vivieron muchas mujeres feministas en su época o eras puta o simplemente te quedabas en tu casa cuidando a tus hijos, lavando y planchando esas eran las opciones que tenían las mujeres hoy lamentablemente nos enfrentamos ante un sistema que definitivamente no nos protege generalmente las mayores atrocidades y las mayores violencias que tenemos que vivir precisamente vienen de este sistema que seguramente fue creado para proteger a todos los ciudadanos y las ciudadanas la corte constitucional me permite cambiar mi nombre por segunda vez debido a que en esos agajes de la vida decido irme y decido cambiar mi nombre y regreso otra vez a este maravilloso país que realmente es bello como una persona que nació acá en este espacio y un país que acogió a mi familia inmigrante desechada también por allá en Europa por su religión y por un sinnúmero de cosas y Colombia se convirtió en un paraíso pero resulta que me encuentro que la corte constitucional me permite cambiar mi nombre y voy al día a reclamar pues la sentencia muy felizmente y pues claro no tenía un documento con una foto actual sino de aquella época y el funcionario público muy amablemente y muy querido y yo recuerdo que iba con un amigo abogado que también ha hecho parte de muchas de estas cosas y el personaje mira el documento y me dice lo que usted no puede hacer porque aquí tiene cara de hombre entonces fue una cosa muy violenta después se disculpa pero para mí fue muy incómodo porque tenía que reconocer mi identidad actualmente decido que no voy a hacer el cambio de nombre aunque la corte constitucional me lo haya permitido porque no puedo usar un género en el cual me siento porque resulta que es que simplemente divinamente para qué hacerlo si es que me cobran más que cualquier otra persona resulta que me están cobrando 450 mil pesos para el cambio de nombre cuando si tú vas a hacerlo te cobran 120 mil pesos simplemente por mi condición de persona trans creo que es por eso no lo he hecho hasta que el Estado no me permita y no me reconozca mi identidad de género y seguiré portando ese documento me llamarán seguramente que a la policía como lo han hecho varias veces cuando he querido ir a retirar mi dinero porque resulta que este documento es falso y no corresponde a quien ven ustedes acá y esas son las violencias que tenemos que estar viviendo las personas trans de manera constante y que vivimos de manera permanente yo siempre he pensado y le he apuntado a seis cosas que creo que son fundamentales y en las cuales se nos violan constantemente los derechos de las personas trans y es a una vida digna a tener movilidad a tener educación, salud, trabajo y vivienda son cosas que no tenemos es decir que todos nuestros derechos están siendo violados ¿no? si lo realizamos así ¿por qué? porque no tenemos una vida digna porque resulta que el Estado no reconoce porque no existimos resulta que para... seguramente cada vez que ponemos una tutela porque hemos avanzado en algunas cosas jurídicas y seguramente cada vez que reciben una cosa de esta seguramente es el calvazo porque es que solamente existe lo binario solamente existen mujeres y hombres y no existen otras maneras de ser y seguramente que eso debe ser una golpiza enorme para ellos en sus cabezas pensarse que una persona con un genital masculino pues seguramente quiere decidir que es una mujer yo creo que eso debe ser muy complejo para ellos pero no existimos el problema es que no seguimos existiendo a pesar de las sentencias que cada vez que se van dando cada vez que se van avanzando no existimos para el sistema no se nos reconoce ni siquiera ni siquiera cuando morimos se nos reconoce quiénes somos yo digo al entierro de muchas compañeras que uno cuando va a la funeraria tiene que comenzar a hacer a caminar por todos los pabellones por todas las salas buscando ver quién es y de pronto se encuentra con la foto de un personaje que es un hombre y resulta que su familia avergonzada de quién era ni siquiera podemos vivir ni morir dignamente precisamente por ser trans o sea, eso es un pecado es un poco como un pecado yo veo que el pecado y el problema que tenemos es que la sociedad no nos ha sabido entender y que el sistema en el que vivimos no ha creado métodos para mejorar las condiciones y las calidades de vida de las personas trans en cuanto a la movilidad creo que es una cosa que realmente es terrible yo recuerdo hace unos tres años cuando entre las acciones afirmativas que hace esta administración que por cierto debo reconocer que se han avanzado en muchas cosas no puedo desconocer eso pero creo que hay otras cosas en las cuales nos falta muchísimo pero recuerdo que salíamos las chicas muy felices porque iban para un desfile de moda y resulta que ninguno de los taxis nos quiso llevar cuando uno de los taxis nos paró pues yo les dije no vamos a hablar no vamos a decir nada simplemente alguna la que tengamos más suave pues va a decir la dirección para donde vamos pues lamentablemente una contestó el teléfono y resulta que el taxista se dio cuenta y nos dejó tiradas en la 64 con Caracas y nos bajó del carro nos dijo intentamos poner o sea tratamos de llamar para informar de esta cosa que nos había pasado y resulta que nos dijeron no pero para qué lo pidieron en la calle o sea no les importó cómo nos sentimos sino que teníamos que pedirlo por teléfono pero no teníamos teléfono pero lo más increíble de esto es ver como una de las chicas que estaba con nosotras de pronto llega y me dice Laura porque bueno cansada de esto les digo no nos vamos en Transmilenio y entonces me dice una de ellas me dice Laura lo que pasa es que a mí me da mucho miedo que me pierdan cédula y yo no tengo documento esa es otra de las otras ciudades que vivimos no tenemos documentos muchas de las personas trans viven absolutamente indocumentadas y aunque se hagan campañas y se hagan un sinnúmero de cosas creo que hay una cosa es que tenemos que ajustar esa esa problemática porque es que cuando es que no se trata de un documento se trata de que es tu identidad hay otra cosa que a mí me parece que es muy importante y es la educación las personas trans generalmente no tienen educación no tienen formación y creo que estar en esos espacios para personas trans creo que son logros enormes porque realmente podemos mostrar esa carencia que se tiene de educación porque es un sistema bastante fuerte bastante marginal bastante destructivo que muchas veces hace que las personas trans no puedan resistirlo y tienen que salir de allí la educación digamos que asusta a las personas trans porque siempre dicen ¿y cómo me van a mirar? ¿será que sí podré? ¿será que no podré? digamos que eso hace que el resto de los derechos no sean legítimos para las personas trans no estemos en igualdad de comunidades al llegar a un trabajo y muchas personas llegan diciendo pero eso es porque las personas trans deberían buscarse en otro trabajo diferente a la prostitución o diferente a la peluquería pero si no estamos en condiciones similares a los demás creo que no podemos hacer hay una cosa que a mí siempre me ha inquietado y es que generalmente los medios de comunicación siempre muestran unas realidades atroces y no ciertas de las personas trans y que hacen que las personas tengan pánico al enfrentarse a personas trans porque siempre muestran que son las malas son las perversas ellos son malos ellas son malas ellos son personas que nos han hecho mucho daño y así es como mucha gente lo ve pero creo que está en cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros seguramente cambiar eso somos seres comunes y corrientes no somos diferentes seguramente nuestros cuerpos están en unos cambios constantes pero esos cambios constantes no hacen que la esencia humana que vive dentro nuestro esté apagada muchas gracias gracias están pasando nuestras personas voluntarias para quienes quieran escribir una pregunta por favor levanten la mano quienes están viéndonos en línea por favor escriban sus preguntas en Twitter arroba país uniandes con doble i voy a traducir al inglés las preguntas para ti y luego van pasando las preguntas estas tres preguntas son para ti una de las preguntas es ¿cuáles son los pros y cons de las áreas de la prisión específicas para los LGBT en maíz? ¿cuáles son los pros y los contras de estas leyes? la otra pregunta es ¿cuáles son los trans man? mi nombre es Juan Sebastián y estos son los preguntas de la sala y mi pregunta es ¿cómo buscar reparación de los estados para las personas trans? I've been experiencing systematic violences for 32 years y ahora me wonder about this y me pregunto qué puedo hacer sobre esto y la tercera pregunta es ¿en los Estados Unidos trabajan trans men con grupos que están addressing issues relacionadas con masculinidades que trabajan con ciertos grupos de ciertos tipos de actividades de defensas y i'll process the other a stake good questions so in the US when LGBT people are in prison sometimes they're placed in protective custody units but these units are usually very terrible places to be they mean that you are either all alone sometimes like solitary confinement or sometimes you don't have the same access like you're in a locked down room 23 hours a day with no access to prison programming like you're not allowed to have a prison job which for some people is essential for purchasing basic hygiene or clothing or you can't access the library or other things the basic minimal things and so in general we found that separate units have been harmful to a lot of LGBT people there are some instances where that's not true there are some prisons and jails where LGBT prisoners are trying to get into protective custody units it really depends on the local conditions what the biggest threats are in a particular prison more than 50% of sexual violence to prisoners in the United States happens from the guards it's not primarily the other prisoners it's primarily the guards so in each prison every prisoner is trying to figure out how to be safe and people have very different experiences so for this reason the groups I work with do not advocate one answer for all the prisons in the United States we instead focus on advocating for individual prisoners for what they think will make them the most safe and we also don't advocate for the creation of LGBT units because we don't want the prison system to further expand because we don't believe there is a way to ever be safe inside prison everyone in the United States in prison experiences inadequate food inadequate hygiene the trauma of being under forced control and violent experience lack of access to health care so we do not think prison can be safe and in all the prisons and jails sexual violence is a part of the system so they cannot be safe for LGBT people so we don't want to build more we focus on work to support people who are there now and then get people out get rid of laws that send people in and find ways to get people out and help them when they're out to stay out helping people have housing have health care the things that they need to help them stay out in terms of reparations for trans people's experiences with systemic violence in the US we don't find that the court system has been a very good place for that once in a while we'll have a client who can get a small amount of money because the police beat her or raped her but usually we lose those kinds of cases so sometimes people get a little something nothing compared to what their pain was nothing compared to their long term healthcare needs from what they experienced so in general I think the movements I'm in do not see the US government as a likely source of healing and of repairing ourselves we sometimes engage with them to deal with particular issues or get someone out of a terrible situation if we can but our big visions are about how we can heal each other in our communities how we can build systems of support for ourselves and each other to survive state violence how we can build systems for understanding what's happened to us and break the isolation that transphobia can cause and keep each other safe because we found that the state sells us the idea of the police or the courts to keep us safe and mostly those things make us have more experiences of danger but that I don't know if that's different here but that's how it looks what we've our analysis so far there and partly this comes from about 40 years of anti-violence movement work in the US where one of the results was increased punishment for family violence domestic violence and child sexual abuse and those punishments did not reduce those things they just put more people in prisons and jails in the same way that more punishments for drug use does not reduce drug use it just fills the prisons and jails so we see that it has not been a good solution for us in terms of trans men in the US being part of groups doing work related to masculinity one area of that which I've talked to trans activists here about as well is that sometimes because the male social role includes sometimes sexism some trans men adopt that aspect of the male social role as well so some trans men and trans women are involved in doing work inside our community to deal with sexism wherever we see it in the same way that trans people can also be transphobic to each other so we have to do work to think about how we bring the society's beliefs into how we treat one another sexism in the us there men's groups focused on dismantling sexism and looking at the role of men in trying to take apart systems that create sexual and gender violence and some trans men are involved with those groups that from a men's perspective look to dismantle sexism next set of questions one of the problems and this is a question for you and for me one of the problems that the trans population faces in prisons is the continuation of hormone treatment for body transformation due to barriers posed by the certificate of gender dysphoria and keeping in mind and also the fact that accessing an appointment with a psychiatrist psychiatrist in prison a complex process so the question for you is in the case of the United States what are some of the actions that you take in prison spaces to ensure continuation of body transformation processes and the question for me is what could be the strategies that could be taken on in Colombia in the US in many states trans people have won lawsuits that say that it is a violation of the eighth amendment of the US constitution which is the amendment that says you cannot treat people with cruel and unusual punishment so they have won cases that say it is cruel and unusual punishment to deny trans healthcare like hormones in prison however even when you win mostly the prisons do not do it and most prisons in the United States have policies that say that they won't give hormone treatment or that you cannot begin hormone treatment once you come to prison so if you already had hormone treatment theoretically you can get it although you probably won't get it and you won't get it the right dose or consistently this is true of other medical needs as well so what we do is vigorous individual advocacy there's no alternative because the big laws and policies just don't seem to be enforced and so that is what we found has to happen is that and the problem is that there's a lack of lawyers doing that work so we have long waiting lists of people who need individual advocacy about trans healthcare in prison which is terrible and about healthcare in prison generally and then also about other things like trans women being denied bras in men's prisons being forced to cut their hair so many issues related to being targeted as a trans person in relation con Colombia creo que es muy claro que la situación de salud de la población carcelaria es absolutamente crítica independientemente de la identidad de género Caprecom es la EPS encargada de prestar los servicios de salud carcelaria y es una EPS que a pesar de que existan múltiples tutelas incidentes de desacato en contra suya e incluso sanciones no provee los servicios entonces digamos que en términos de marco constitucional y Mauricio Esteban puede apoyarme aquí es claro que una persona tiene el derecho a salud integral y a mantener acceso a los procesos de hormonización que ya haya iniciado al entrar en la cárcel y una tutela tendría que conceder ese derecho el problema gravísimo que enfrenta la población carcelaria en Colombia es que la EPS encargada de implementar los servicios de es completamente inútil y la gente se muere todo el tiempo en la cárcel por no tener acceso a servicios de salud adecuados de las estrategias que nosotros hemos utilizado al igual que menciona Dean son representación individual también y prestación de servicios individuales pero también incidencia ante organismos de control como la superintendencia de salud que tiene que ante quien ya pusimos de presente la situación de salud de la población trans en general no solo la población trans en cárceles y creo que algunos organismos de control tienen un poco más de respuesta en principio Capricom en este momento ya no tendría que ser el principal prestador de servicios de salud carcelaria sino que cada entidad carcelaria puede designar cuál es el prestador pero eso no ha ocurrido porque es un proceso muy burocrático designar cuánto vale la UPC carcelaria cuáles son las entidades que seleccionaría y eso depende de un comité diferente dentro del al que está entre las cárcel el proceso burocrático y administrativo es largo y las barreras administrativas son enormes para acceso a la salud carcelaria pero en principio eso no significa que nos demos por vencidos en cuáles son las estrategias pero sí creo que son estrategias de hormiga como caso a caso y darle pedaleando con instancias de control y que haya más casos entonces ustedes tienen nuestro contacto también en la que si conocen de casos que nos interesa poder hacer un seguimiento porque además son casos que se visibilizan muchísimo una cosa que estoy inspirando es que en los Estados Unidos hay una organización de las prisiones que está creciendo cuando muchos hombres fueron imprimidos pero cuando hay muchos activistas en la prisión en la prisión en la prisión en los últimos 3 o 4 años y para mí seeing el poder de los prisioneros que se juntan en los últimos 4 años y las personas que se encuentran en los últimos 4 años para hacer sus demandas es muy importante y muchas de sus demandas son sobre acabar la confinación y acceso a la salud y la nutrición una otra estrategia que usamos mucho en la prisión en la prisión es que muchos de estos prisioneros son muy isolados que no tienen familia en la parte escribiendo o o enviando cosas que necesitan así que tratamos de crear programas donde las personas de fuera se convierten penpals y escribiendo las letras con los prisioneros para que las personas que están afuera tengan alguien para escuchar sus preocupaciones y ayudarles a encontrar su apoyo y ayudarles a darles un apoyo y ayudarles a plan para cuando se lesionan y creo que esto es casi más importante que el trabajo de la legalidad porque el trabajo es mucho fructoso es importante pero no siempre ganamos pero tener una amistad puede ayudar a que muchas de estas cosas sean evitadas la siguiente pregunta es ¿cómo construir una ley que incluye una agenda que incluye la ley de identidad que incluye la ley de hormona y la psiquiátrica o psicólogica acompañamiento psiquiátrica y la situación de transsexualidad que incluye la ley que incluye asignaciones de cirugías sexuales teniendo en cuenta el aspecto de cada individuo de los Estados Unidos no hay un clima de legislación sobre las transsexuales que no hay un clima de legislación sobre las transsexuales que no funcionaría ahora mismo así que en vez tenemos una otra estrategia que es que trabajamos en muchas diferentes políticas y contextos y a veces son campañas muy públicas pero nos enfrentamos enorme desgracia y desgracia de las transsexuales para la política y de las transsexuales también de las transsexuales es más más detenida o más, en algunas en una rascendencia que el principal es más sensación para omen un más más ésta es que se détendió tan puedan tener todas que de la derecha, porque tienen tanto poder político, que una vez que las personas tienen tanto poder político, normalmente perdemos. Y las medias dicen cosas muy transphobicas sobre cualquier ganancia que tenemos. ¿Cómo se puede usar dinero de tarjetas para la cirugía de cambio de sexo? Así que nuestra estrategia no ha sido como Argentina o como el Reino Unido. También, en los Estados Unidos, muchos de los poderes son en los estados, no en el gobierno federal, en el que cada estado le da la licencia, cada estado le da la licencia. Así que no podemos siempre cuidar de África. Tenemos que ir estado por estado. Y esto puede ser una buena cosa, porque vamos a los estados primero, y luego empiezan a crear una mayoría y una tendencia a hacer una tendencia de los estados más grandes para que puedan esta política. O en algunos casos, ciertas cosas se han tratado por las ciudades. Así que solo depende del sistema. Pero ese ha sido nuestro objetivo. Y eso es nuestro objetivo. Y estamos tratando de ganar en muchos lugares. Mucha de la salud salud en los Estados Unidos es privada. Muchas personas están tratando de ganar en tener empresas privadas de salud, que cubre la salud trans, y también tener cosas como sistemas de universidad que cubre la salud trans. Y luego usar eso para ayudar a influenciar la salud de la gente, que es lo más difícil de cambiar. Especialmente para ayudar a las personas pobres. Esos son los más vulnerables. Y no podemos tener nuevas estrategias de diferentes puntos de vista. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de alliances han construido en los Estados Unidos entre las movimientos trans trans y personas con disabilidadas? Recogiendo que estos dos grupos tienen muchas cosas en común. Y hay una segunda pregunta. Si se traduce eso literalmente puede ser interpretado como racista. No puedo hablar sobre la traducción de los textos que han sido traducidos y muchos de los textos que han sido traducidos en español. Y no puedo leer español bien para interpretar los textos. Y no puedo hablar sobre los textos que han sido traducidos en español. Pero no puedo hablar sobre las ideas que pueden cambiar las textos. Porque son solo voluntarios. Así que gracias por compartirlo. En los Estados Unidos, la alianza entre trans trans y personas con discapacidadas es muy, muy importante. Porque ambos movimientos han mostrado obstáculos. Ambos movimientos han mostrado obstáculos. Y los movimientos han demostrado obstáculos. Obviamente hemos tratado de reducir la autoridad médica en esta vida. Y también el que tengamos atención a que haya menos estaba en la sociedad. En los Estados Unidos, un y más importante parte de la movimentación de las personas a personas con discapacidadas es de traer más de una propiedad de la gente, y que las personas con discapacidad tengan más discapacidad y la imprisonmenta de personas con discapacidad en instituciones psiquiátricas y otras instituciones. Entonces, hay muchos paralelos, y, por supuesto, hay muchos trans personas con discapacidad que llevan la conversación sobre cómo los movimientos están conectados, cómo podemos discutir por la depathologización y por la salud, y cómo esas cosas deben ir juntos, en vez de tener que solo obtener nuestros derechos a través de la historia de ser patologiados. Otra parte de esto es que el movimiento trans y el movimiento de justicia de discapacidad en los Estados Unidos son dos movimientos que tienen un gran impacto en cómo el espacio social en los espacios en común, cómo se organizan las habitaciones, cómo nos presentamos. Somos dos grupos en los que el acceso básico al espacio al movimiento en el espacio público ha sido bastante limitado. Nosotros estamos esperando que nuestros espacios sean bienvenidos en el resto de la sociedad porque muchas veces son olvidados o simplemente considerados desechables. Y hay ciertos autores, dos realmente importantes autores en los Estados Unidos. Eli Clare, who is a trans man in the disability justice movement who has made a very big impact on our discussion and has a book called Exile and Pride that is excellent. And another author, who is a Canadian author, AJ Withers, who has a very new book about disability movement work. Los grupos de trabajo con discapacidad y cómo ha sido esto importante en el movimiento trans en los años recientes. Bueno, hay varias preguntas. La primera, listo. Acá me preguntan si la respuesta o solución no está en el Estado, entre comillas, con sus reglas y requisitos, ¿cuál debe ser entonces el papel de los movimientos sociales? ¿Será ese el camino? ¿Cómo avanzar más allá de los egoísmos e intencionalidades de cada movimiento? No tendré la respuesta de semejante otras preguntas. Pero sería muy obtuso pensar que el único actor con el que uno debe realizar activismo es el Estado. O sea, si un movimiento social se está pensando eso, va mal. Y sería muy torpe pensar que la única respuesta es el Estado. O sea, realmente lo creo. Y creo que las personas trans lo sabemos profundamente. Es decir, cuando hablo de que las personas trans sabemos de otros actores de poder en Colombia. Es decir, la realidad colombiana se vive en nuestra cotidianidad. Nos expone que el Estado es uno de esos tantos actores que manifiesta aparentemente poder. Pero en otros espacios hay otros acuerdos. Hay otros pactos que pueden limitar entre lo ilegal o lo ilegal, o lo criminal y lo no. Entonces, creo que sí hay que seguir haciendo activismo jurídico. Yo creo que las organizaciones trans, cuando nos hemos pensado sobre activismo jurídico, hemos visto que nos hemos preguntado y hemos hecho la hipótesis si los movimientos lésbicos gays no nos han llevado a la delantera precisamente porque hacen activismo jurídico y por eso la agenda social LGBT más popularizada en los medios sea el matrimonio igualitario. Lo que tiene que ver es con ese activismo jurídico. Pero es porque nos llevan a la delantera. Entonces, si hay que hacerlo, ahí no puede ser la única solución. Yo, y creo que en representación de Entre Tránsitos, tenemos muy claro que los trabajos micropolíticos son muy fuertes. Es decir, los trabajos comunitarios son muy fuertes, los trabajos de base son muy fuertes, los trabajos de redes sociales son muy fuertes. Mientras un Estado no reconozca ciertas identidades y ciertos grupos, serán esos grupos los que se solucionan a sí mismos la cotidianidad y los problemas diarios. Y lo pensaba en el tema, por ejemplo, de educación y la apuesta que tiene Entre Tránsitos con Educación Popular. Y es un Estado, una educación formal que expulsa a quien se pone arete, se pone... O sea, expulsa constantemente a quien no aplica el modelo heteronormativo, binario, etc. Lo expulsa constantemente. Lo digo porque una vez recibí la llamada a una profesora diciéndome... Yo le estaba preguntado por un chico gay que estaba en el colegio y dijo, no, ya se acabó el problema. Y yo, ah, todo el colegio se volvió open mind. No, el niño se fue. Ese es el colegio. Eso es... Así funciona. Y eso funciona en muchos otros espacios. Entonces, lo que pensaba es, bueno, entonces la apuesta es la educación popular. No puede ser que lo formal sea la única respuesta. Entonces, apostemos a otros procesos de educación. Es como... Esta pregunta me recordaba de pensar que el colegio es el único que educa. Cuando dicen, el Estado es la solución. No, el colegio me educa al niño. No, hay una comunidad educativa constante y pedagógica. Así mismo funcionan los movimientos sociales. No solamente la respuesta está en el Estado. En lo que parece tener poder y saber. Está en todos otros una serie de conocimientos. Sí, hay que seguir haciendo trabajo de hormiga. Yo también lo creo. En un activismo jurídico es posible que esa sea la ventaja. Muy posiblemente. Y lo otro es que cómo avanzar más allá de los egoísmos e intencionalidades de cada movimiento. Yo creo que para las personas trans y en especial para las personas del colectivo entre tránsitos ha funcionado muchísimo poder comprender que todas las personas tienen una experiencia de vida trans. Cuando las personas comprenden que ninguno, ni ninguna, tal vez el procurador. Una nunca sabe. Ábrale usted el clóset. Pero cuando... Una nunca sabe. Pero... Una never knows, decía un amigo. Pero... Nadie cumple el modelo con el que nos quieren patronizar. Nadie lo cumple. No hay que ser trans para no cumplirlo. Cuando la gente comprende cómo ha sido transgresora de ciertos modelos binarios, sexistas, normativos, que tienen que ver con la sexualidad y el género. La experiencia de vida trans no es una otredad. Y es una cosa que nos ha acercado con movimientos. Con los chicos de la COC, es eso. O sea, acá no solamente estamos apostando porque los policías no nos casquen. Estamos apostando por nuevas masculinidades que no cumplimos nosotros porque no tenemos el falo que dice la ciencia que hay que tener. Pero no la cumplen ellos porque no quieren portar el falo jurídico que les piden, que el Ministerio de Defensa expide. O sea, ni ellos tienen falo ni nosotros tampoco. Entonces, estamos bien. Es eso. Yo creo que permitirnos reconocernos transgresores en otros movimientos sociales ha sido muy funcional. Sin decir que no chocan. La experiencia en la CEDAO fue esa. Encontrarnos en una convención profundamente biologicista que no quiere incluir a las mujeres trans en hogares de paso, que no quiere incluir a las mujeres trans como mujeres en situación de desplazamiento. Y que las acciones afirmativas las recubran fue un golpe muy fuerte para quienes viajamos el año pasado. Pero hay que seguir trabajando en eso. Hay que seguir hablando como habla Laura. Yo soy mujer y sigo experimentando esa misma. La siguiente pregunta es, ¿el concepto de trans-politica parece ser dirigido a los activistas y los movimientos sociales? Parte de lo que nos propuso es estrategias fuera de la ley. Pero ¿cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del Estado entre el poder horizontal y el Estado? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del Estado? Pues en ese caso los Estados Unidos... ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Cuál es el rol del Estado? Pues en este caso los Estados Unidos... Implemente el grano del projezio, ¿cierto? El Reino Unido, un proyecto que hay en los Estados Unidos... Todas las miles de las manifestaciones locales del gobierno han sido muy complejas y diversas. En muchos casos las intervenciones que hemos tenido han confrontado unas con otras. Hay muchas partes que se conectan unas con otras. Nos vemos la comunidad de trans personas que no están sobreviviendo en este momento, que las vidas están siendo más y más partes. Y nos vemos qué intervenciones que podemos hacer y dónde podemos reducir ese riesgo. Pero también cómo podemos recordar lo que siempre ha hecho y lo que continúe haciendo, y no tener una fantasía de proteger o salvar a las personas vulnerables, cuando la naturaleza ha sido más vulnerables de nuestra gente, ha sido algo de proteger y cultivar las vidas de un grupo pequeñito al costo de muchos. Así que creo que esa es la perspectiva que tengo en trabajar en los Estados Unidos. Y, sinceramente, muchos de nosotros miramos a movimientos en Latinoamérica que están mirando a los movimientos en Latinoamérica sobre la actividad autonómica y el engajamiento social. No soy un experto en estos movimientos, pero los estudios. Porque muchos de nosotros ve que la política neoliberal económica fue lanzada en muchos contextos latinoamericanos que fueron desechadas en muchos contextos económicos antes de que fuera despeptados los Estados Unidos. Y vemos que las estrategias de resistencia en Latinoamérica como siempre muy muy antes de nuestra propia. Y algunas otras estrategias son estrategias de construir formas autónomas para cuidar de los otros, y queremos implicarnos en cómo la violencia está afectando a nuestras comunidades. La siguiente pregunta es, ¿cómo podría vincularse su organización a movimientos anticolonialistas y anticapitalistas? Es decir, ¿les parecería importante? De un tiempo para acá, luego de que se dio el arquelarre trans, hicimos rápidamente explicar, el consultorio trans es un consultorio donde estamos expensando estrategias de intervención psicológica para personas trans no patologizantes. En medio de eso, y hacerlo además con psiquiatras y psicólogos clínicos, nos dimos cuenta, y esto es para poner un ejemplo sobre lo colonial, nos dimos cuenta que las identidades trans son profundamente coloniales. Es decir, a uno le dicen que uno es transexual. Uno se entera que uno es transexual porque la psiquiatra le dice, y uno puede hacer maricona o piroa. Pero uno le dice, no, usted es trans, hace, yo soy trans. A lo que voy es, ha habido un trabajo muy interesante de poder ver cómo las mismas categorías sobre la población trans son colonialistas. Colonialistas porque nacieron, efectivamente, o de la ciencia o del mundo jurídico. Y empezar a reflexionar alrededor de qué es para nosotros ser trans, transexual, travesti. Hemos generado como una serie de discusiones donde ya estamos cansados del ABC que nos entrega muchas veces el distrito sobre la manual LGBT, que como que no nos cuadra y no nos entre, como que yo soy como esto. Yo hace poco me enteré que era travesti. Y digo, mañana haceré otra cosa. Pero no nos cuadra ese manual. Ha sido una forma de descolonizar nuestras propias categorías. Y pensaba, por ejemplo, cuando a los dos espíritus les dijeron que no eran two spirits, que eran verdaches. Y yo, no, 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 ustedes no son dos espíritus. Ustedes son verdaches. Eso fue un proceso colonial sobre sus propias categorías. Creo que eso es una forma de acercamiento al movimiento anticolonialista. Pensarse hasta cómo uno es nombrado por otros y otras, que es muy típico en la población trans, que ha tenido que patologizarse principalmente. Y lo vivimos en la cotidianidad. Y en movimientos anticapitalistas, creo que hasta ahora se está pensando eso. Porque yo sí creo que, al igual que bien, muchas veces sí nos hemos dejado asombrar por el discurso de ser una persona LGBT correcta y moral, que pueda marchar, que no muestre las tetas, ¿no? Como en el Facebook del año pasado. Una marcha digna y moral. ¿Si era así? Sí, sí, sí. Entonces, creo que habla, pensarnos de... A veces las personas trans nos hemos comido ese discurso. Y son las que salen en Canal Capitales porque tienen trabajo en el Estado y se ven muy bonitas. No otras personas. Y creo que ahí se puede ser muy crítico. No creo que haya una profunda discusión alrededor de lo capitalista, pero creo que lo colonial ha empezado con discutir el tema de las identidades. Next question from Twitter. Maya 14. What type of relationship has the trans movement in the United States have with the women's movement? It's been a difficult relationship. There was a strain of feminism that still exists, but was more visible in the 1970s and 80s, of non-trans women's movement activists who believed that trans people were, like, super evil, that trans women were frauds who were trying to sneak into the middle space, and that trans men were deluded people seeking male privilege. And these women, some of them, have been very vocal and very harmful to trans people, especially excluding trans women from feminist organizing spaces, and creating a belief that trans people are an enemy of feminism, which is outrageous because the fundamental belief of feminists, of course, is that biology is not destiny. We must fight the story that gender norms must be applied to all of us, and you skip in your place. And trans people are people who resist gender norms and do not stay in our place. So we should be allies. And there is a lot of transfeminism in the United States also, and there are more and more feminists who embrace trans people. But it's still very difficult, for example, for trans people to be hired into a women's studies or a gender studies department in the United States because there's still a set of feminists who are anti-trans. So we're in a period of shifting that. I think the younger generation is more open to trans people as a whole, and we're fighting that with places like women's shelters for domestic violence, some of which will not let trans women in, or other essential spaces that we need access to. We're still in those fights. And I think it's going to be a long process. Y va a ser un proceso bastante largo. ¿Quieres responderla por aquí? ¿Tú? 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 Bueno, la pregunta es, para Nikki, para mí, dice, la hora mencionó al comienzo de su intervención que no era usual encontrar la participación de hombres trans y su invisibilización. ¿A qué se debe la invisibilización mayor de hombres trans? Bueno, tengo varias respuestas a eso, ¿no? Y esa va a ser, o sea, hay dos que seguramente uno me van a odiar y la otra seguramente que no se me van a querer, pero pues seguramente que también me van a odiar. Y es primero que muchas veces para las feministas terminan siendo personas machorras extremas. ¿Sí? O sea, podría decirlo así. La otra es por apariencia, creo que eso tiene que ver mucho por la apariencia, porque los hombres trans logran unos procesos absolutamente maravillosos y digamos que en eso nos llevan pues ventaja a las mujeres trans, porque generalmente las mujeres trans son muy grandes, enormes, y encima de eso pues los tacones gigantes, entonces pues hacen que se vean mucho más grandes. Por eso yo siempre he dicho que yo al lado de cualquier chica trans soy un chichón de piso, porque soy de las más pequeñas. Pero digamos que eso tiene que ver un poco con eso, ¿no? También creo que tiene que ver también porque para muchas mujeres trans extremadamente feministas y mujeres activistas de estas que son de antaño definitivamente ven a los hombres trans como mujeres que intentan jugar a ser hombres. Entonces muchas veces por eso digamos que no están contadas dentro de esas agendas y es muy común verlo por ejemplo en eventos como estos donde por ejemplo ayer que teníamos un encuentro para organizaciones trans, si habíamos tres mujeres trans no habíamos más. Pero mientras si hubiera sido el invitado o la invitada hubiera sido una mujer trans, seguramente que estaría lleno de mujeres trans. Entonces yo creo que eso tiene que ver mucho con eso y es que en muchos espacios donde se hacen encuentros para mujeres trans pareciera que los hombres trans definitivamente no vienen, ¿no? Y precisamente tiene que ver con esa invisibilidad que se da absolutamente y constante, ¿no? Muchas veces también tiene que ver con eso de la normalización de quiénes somos y quiénes no somos. Digamos que muchos hombres trans han decidido decir yo simplemente soy lo que quiero ser y a mí no me hace una cirugía o me hace tal cosa y eso en muchos casos digamos que a estos personajes y a muchas personas le pueden inquietar, ¿no? Por eso yo siempre seguiré diciendo que soy una transmachorra porque me encanta. Yo creo que, bueno, la visibilización no es obligatoria, por un lado, pero creo que la invisibilización de los hombres trans tiene que ver también con la apuesta para sobrevivir. Básicamente nadie quiere vivir la historia Boys Don't Cry. Simplemente eso. Creo eso, uno. Y dos, y esto también maden el colectivo entre tránsitos y es que nosotros no creemos en las identidades estáticas, entonces tampoco creemos que las personas estén obligadas a ponerse la etiqueta de hombre trans. Por eso hablamos de experiencias de vida trans. Creemos que las personas pueden reconocer en sí mismas una serie de experiencias que las hacen, las reconocen trans, como lo preguntó Andrea al principio de esta sesión, pero no es una cosa que tienen que portar como un documento tampoco. Creo que si creen que la estrategia para jugarse la vida es invisibilizarse y eso les hace más plenos y más felices, adelante. Si les funciona hacerse visibles y casos emblemáticos, perfecto. Es decir, no, tampoco es una obligatoriedad activa ser activista ni tener que movilizarse o militar frente a la experiencia trans. Y creo que a los hombres les funciona en muchos casos también como una estrategia de supervivencia. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro tiempo aquí, en esta jornada. Quiero agradecerle a todo el mundo que vino, que está acá en persona, que está en el otro salón, que está en línea. Y esperamos que esto sea una invitación a continuar esta conversación tan importante para ver cómo generamos una sociedad más inclusiva. Muchas gracias. 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 Gracias.